Hola, ¿cómo estás? Soy Alfredo Acosta, fundador de la red de directivos de instituciones educativas, más conocida por todos como Redie y director de la revista Gestión Educativa. Dentro de este canal de YouTube, llamado Gestión Educativa TV, habilitamos esta nueva sección que tiene que ver con la revisión de productos. ¿Para qué? Para que cuando incorpores o pienses en incorporar tecnología dentro de tu institución educativa, lo hagas con información, con datos, con la mirada de otros docentes dando su opinión acerca de dispositivos que ya probaron. Creemos que trabajar en red, compartir información es el camino a seguir y por eso en este canal de YouTube y también en la revista Gestión Educativa versión argentina y versión iberoamericana vamos a estar permanentemente compartiendo información para que tu toma de decisión sea la mejor. Siempre que adquirimos tecnología en las escuelas, pensamos no solo en el presente, sino también en el futuro de la utilización de esa tecnología. Por otro lado, cuando comenzamos en la época de los 90 a armar nuestras famosas salas de informática, salas de computación, adquiríamos máquinas grandes que hacían que nosotros tengamos que trabajar en un lugar físico determinado sin poder tener ningún tipo de movilidad con nuestros estudiantes y el avance de las tecnologías, en este caso estamos analizando una laptop, nos permite jugar un poquito más, es decir, traer esa tecnología al aula y sacarle provecho, sacarle el jugo pedagógico para que no tengamos que andar movilizándonos cuando vamos a dar una clase en donde usemos tecnología a una sala específica. Es decir, con este tipo de recursos, al igual que las salas que se han implementado en varios países con los modelos uno a uno, nosotros logramos que la tecnología venga a nuestras aulas y no al revés. Y en esta primera edición de esta pequeña sección llamada Revisiones de dispositivos o revisiones de productos para el sector educativo, te traemos esta pequeña, ustedes la pueden ver acá, esta pequeña laptop de 11.6 pulgadas. Este modelo en cuestión es el VR1100C y tiene la particularidad de haber sido desarrollado específicamente por la firma para la utilización en las escuelas. Por eso es que ahora comenzamos con la revisión de este producto. El primer aspecto que realmente me llamó la atención es el que tiene que ver con lo que nos suele suceder cuando trabajamos con dispositivos móviles dentro de las escuelas y es que los golpeamos, que se nos caen, que se rompen muy rápidamente. En este caso ASUS pensó en una solución realmente antigolpes que permite que si hay caídas de hasta, tampoco puede ser desde el techo, pero desde hasta un metro veinte, el dispositivo no se rompa. ¿Cómo lo lograron? Obviamente a través de la construcción interna y de este borde, que no sé si se vea, voy a tratar de que se vea, este es un borde que cubre toda la tapa y todo el dispositivo en la parte de abajo, hecho con goma, una goma resistente a golpes. Este es el primer elemento, la primera característica que tiene este producto pensado para escuelas. Otra característica que me pareció muy interesante, que tiene que ver con la primera característica, y es que, fíjense, acá también, esto está hecho en goma, el producto tiene una especie de panel de abejas, muy chiquitito, muy chiquitito, que hace que no se resbale. Entonces cuando nosotros lo manipulamos dentro de la escuela, dentro de las clases, es menos factible que se nos resbale y se caiga. Por otra parte, ese panel, llamémosle panel de abejas, ¿no? Chiquitito, lo que impide, no es que impida del todo, pero sí nos ayuda a contribuir con esto, no hay tanta rayadura. El dispositivo no se raya tanto como si fuera totalmente liso. Esto es un factor interesante, sobre todo para la durabilidad de nuestro producto y para poder dar cuenta de que la inversión que realizamos no se termine rompiendo, arruinando muy fácilmente. Otra cosa muy interesante que un producto pensado para educación debe incorporar es una batería decente. En esta oportunidad, esta batería dura como máximo hasta 10 horas de uso ininterrumpido, digamos que son 7 horas aproximadamente, y eso nos da la posibilidad de que durante todo un turno de clases nosotros podamos utilizar el dispositivo sin tener que volver a cargarlo. Esto es un aspecto realmente interesante, un aspecto realmente importante si tenemos en cuenta el uso en un centro educativo. Otra cosa importante que tiene este tipo de dispositivos es que es de fácil mantenimiento. Obviamente que para poder abrirlo y demás hay que tener conocimiento, pero es muy sencilla la apertura mediante una serie de tornillos que están alrededor y tiene la capacidad de ser un producto desarrollado de manera modular. Es decir que le podemos agregar cosas. Por ejemplo, un disco rígido, un disco SSD, un disco de estado sólido mejor dicho, en donde nosotros podemos ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestra computadora y de alguna manera darle mayor utilidad. Otra característica que se agradece, sobre todo en el sector educativo, donde las cosas suelen perderse si son muy chiquititas, es la incorporación de tornillos anti caída. Estos tornillos, cuando uno los desatornilla, no se caen y eso hace que no se pierdan. Este detalle, que por ahí parece menor, es muy importante cuando empezamos a trabajar con el hardware de la computadora. Si bien el disco de esta computadora es de 128 GB, ustedes van a encontrar con que lo pueden ampliar. Por eso hace un ratito decíamos que esta computadora es modular, porque nosotros podemos abrirla muy fácilmente con los tornillitos que tenemos en la parte trasera y además de abrirla, lo que podemos hacer es agregar un disco de estado sólido que amplíe la capacidad de nuestra laptop. De alguna manera nos permita almacenar un montón de información que con el disco que viene de fábrica eso no se va a poder lograr. Y el dispositivo, de alguna manera, crezca en capacidades. Otra de las características que nosotros tenemos y hemos destacado de este producto es una protección anti salpicadura en esta parte. Obviamente no es que es sumergible ni ninguna cosa por el estilo. Simplemente si alguien vuelca gotas, vaso o algo que salpica en nuestro teclado, el mismo va a poder seguir siendo utilizado sin ningún tipo de problema. Se seca y listo. Este producto está pensado para eso. Otra característica interesante es que los espacios entre tecla y tecla no son muy grandes. Entonces eso hace que se ensucie menos el producto. Realmente se ve que Asus en esto pensó mucho en cómo se utiliza un dispositivo en una escuela y por eso no generaron teclas con tanto espacio entre una y otra y eso hace que el producto no se ensucie tanto. Algo que está bien recibido por parte de la comunidad docente. Cuando realizamos videoconferencias, muchas veces el ruido que hay alrededor es captado por los micrófonos del dispositivo. En este caso, de manera digital y controlado por inteligencia artificial, viene un reductor de ruido, una opción de reducción de ruido que nos va a permitir que cuando estemos en una videoconferencia, cuando estemos tratando de intercambiar cosas con otro en otro lugar, este dispositivo no va a captar tan fácilmente el ruido ambiente. Esto es un detalle que hoy deberían tener casi todas las computadoras porque en realidad todos estamos trabajando de manera remota. La reducción de ruido ya debería ser un estándar dentro de la industria. En este caso no lo es y este dispositivo sí lo incluye y por eso se agradece. Obviamente está pensado para educación y eso es muy importante. Otra cosa que nos parece muy importante es que posee una tecla específica para anular el micrófono. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con chicos y demás. Entonces nosotros desde presionando esto, lo que hacemos es sencillamente anular el micrófono de nuestra laptop. Otro aspecto interesante que tiene este dispositivo es que, fíjense, acá la cámara web está activada, pero la puedo, mediante un deslizador, la puedo anular sencillamente. Sobre todo cuando trabajamos con chicos, ustedes saben que este es un aspecto realmente importante y a tener en cuenta. ASUS lo que hizo fue agregarlo a las características que vienen ya de fábrica con este producto. Todos los que trabajamos en tecnología sabemos que una de las problemáticas más grandes que tenemos cuando incorporamos tecnología es el tema de la conectividad. Este dispositivo viene con un montón de opciones en ese sentido. Obviamente nos permite trabajar con 4G, nos permite trabajar con Wi-Fi de hasta 6G. Y tiene, se los voy a mostrar, a ver, de este lado, ahí acerco un poquito más a la cámara, tiene una placa de red incorporada. No todas las computadoras lo tienen, sobre todo las notebooks chiquitas como esta. Y realmente es algo que se agradece. ¿Por qué? Porque esa placa de Ethernet lo que nos va a permitir es conectarla a través de un cable de red. Otra de las características que se agradecen es la posibilidad de tener una pantalla antirreflejos. Es decir, sin la necesidad de tener anteojos antirreflex. Esto es muy importante, sobre todo ante la exposición permanente que estamos teniendo ante distintas pantallas, algunas de celulares, otras también de dispositivos como esta laptop. Es decir, que tenga esta posibilidad de tener antirreflejos es algo que colabora con el cuidado y la salud de quienes somos usuarios de tecnología. Otra de las características es que, fíjense que la pantalla queda como en el mismo nivel, es decir, que la apertura es de 180 grados. Esto permite ponerla así, que acá haya, no sé, alguna cuestión que el docente quiera explicar, lo puedan ver entre todos. De alguna manera permite el trabajo en equipo, el trabajo en grupo, y además la participación activa de su profesor o profesora. Otro detalle muy, muy importante, sobre todo cuando el dispositivo está así, como yo se los estoy mostrando a ustedes, es que el docente puede ver cuando está encendido, es decir, cuando el chico está trabajando con el dispositivo, y porque se prende esta luz LED acá. Cuando está apagado, esta luz LED desaparece. Asus, teniendo en cuenta que en una escuela y en una jornada un dispositivo se ha utilizado por más de un alumno, lo que hizo fue desarrollar una tecnología de protección antibacterial. La basaron, se lo voy a leer, la basaron en una norma ISO, que es la norma 22196 de protección antibacterial dentro de los dispositivos. Ténganlo en cuenta, porque el hecho de que haya una eliminación de bacterias, de alguna manera contribuye con el bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros docentes dentro de la hora de clase. Una característica que van a notar de este tipo de productos pensados y desarrollados para el sector educativo, es que Asus trabaja bajo normas que ellos denominan grado militar, es decir, cumple una serie de normas que permiten que la máquina sea realmente robusta, analizando una serie de factores y poniéndolos a prueba permanentemente para ver el grado de desgaste que el dispositivo va a sufrir frente al uso constante en una escuela. Otra cosa que voy a dejar en la descripción es el video generado por Asus de cómo ellos prueban estas opciones de grado militar del desgaste de los dispositivos. Realmente es muy interesante, se los voy a dejar en la descripción, van a poder ver con detalle las pruebas de desgaste que generan para realmente comprobar que el producto que lanzan al mercado es verdaderamente robusto y apto, sobre todo para una escuela. El Windows que viene incorporado es un Windows 10, pero en su versión educativa. Realmente no les voy a confesar esto, yo no tenía ninguna expectativa respecto de este producto, pero me sorprendió mucho, funciona y funciona rápido, y permite ejecutar aplicaciones obviamente de ofimática, navegar por internet de manera muy veloz y hacer las tareas básicas. Si ustedes quisieran hacer diseños gráficos o cosas que lleven demasiado dispositivo, realmente ni el sistema operativo ni el producto basado en un Intel Cedron son aptos para ese tipo de tareas, pero para lo común que se hace en una escuela, para estudiar, para buscar información, para redactar, realmente este producto es el indicado. Bueno, espero que esta pequeña revisión que realizamos acá te sea de utilidad. Si querés compartila, suscríbete a nuestro canal porque acá van apareciendo no solo las revisiones, sino los webinars, todos los eventos que realizamos en la red de directivos de instituciones educativas, más conocida como REDIE. Entonces, suscríbete, activá la campanita y vamos a estar permanentemente conectados y te vas a enterar de toda la información que vamos generando, tanto en la revista como en la red de directivos. Y nos vamos a ver seguramente en un próximo webinar o en una próxima edición de esto, de las revisiones. Vamos a traer más productos que sirvan para el sector educativo. Estamos preparando alguno que tiene que ver con el podcasting que seguramente va a ser de tu interés. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!